Bueno, recién salimos de la prueba Reprobamos Nos comemos todo el embotellamiento que hay atrás Dale, mogolico, no hay que estar en semáforo Insulta Sí, ¿cómo crees que mande? Si tengo una loca ahí en el volante, mirá No me dejó ni pasar, la hija de puta Ay, sí, si la tengo que decir Y esto es lo que hay Son 100 pesos menos por la jarra No salimos mate, digo Que deje de ratoña plata la vieja de Chile